A mí me diagnosticaron aquí en el hospital cerca de Rasco cirrosis al hígado, una enfermedad impurable y el doctor que me venía atendiendo a mí me dijo que tenía que hacer un trasplante. Me han dado otra oportunidad de vida aquí, rotundamente agradecido primeramente con Dios, con los doctores, con la oficina de trasplante, con el doctor que me ha venido haciendo el seguimiento desde que me diagnosticaron lo que es cirrosis y aquí agradecido por la oportunidad de vida que me están brindando. Gracias a los excelentes especialistas que hay aquí en el hospital y agradecido ante Dios y ante ellos.